Hola amigo, ya llegó Papi Defu, ahora vamos a hacer mi manzana de araña, estos son los ingredientes que necesitan. Ahora vamos a preparar nuestra araña de manzana. Ahora vamos a abrir la mantequilla de maní. Le vamos a poner la mantequilla de maní alrededor de la manzana. Ay caramba este cuchillo no sirve. Yo creo que la espátula va a ser el trabajito más mejor. Míralo como se ve. Voy a preparar la otra manzana. Ahora vamos a ponerle el preso para la araña. Aquí están los presos. Ahora partimos los presos. ¡Suscríbete al canal! Ya son muchas patas para la araña. Ahora vamos a localizar la pata de araña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las araña no se puede quedar ciega. Vamos a ponerle ojo de pasa. Estos son ojos cílvernéticos, póngale muchos ojos. ¡Adiós! Mira como quedaron las arañas silbernéticas. Ahora lo despedimos con un baile. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!